Quiero esa dama conmigo Quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo Como un diamante Llego hasta aquí Esa dama sí me ama Esa dama corazón cambió mi vida Es que vivir y amar es lo que cuenta Solo el amor borra las diferencias Es que vivir y amar es lo que cuenta